este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca del estrés crónico pero también cuando aunado al estrés crónico aparecen los trastornos gastrointestinales y es el tema de hoy estrés crónico y trastornos gastrointestinales bueno hay que considerar lo que muchos dicen no incluso gente de ciencia que el estómago es el segundo cerebro bueno vamos a la historia hipócrates dijo una vez que todas las enfermedades comienzan en el intestino también es bien conocido no que el estrés es un desencadenante que hace que se produzcan múltiples enfermedades y bueno algunas de ellas crónicas también es sabido que todos nuestros sentimientos crean cambios en nuestro organismo entonces pues el estrés no es la excepción recordemos lo que dijo hipócrates todas las enfermedades comienzan en el intestino entonces habrá que valorarlo pero sin embargo habrá que reafirmar lo que él dijo una vez que analicemos el tema también sabemos que andar estresado va a provocar que uno se enferme de múltiples también enfermedades sentimientos no se refiere a las emociones genera cambios aterrizan las emociones alteradas no directamente de algún órgano el origen que fue una emoción cosa que a veces no se asocia entonces el estrés no es la excepción cuando nosotros nos encontramos padeciendo múltiples presiones que preocupaciones, que nerviosismo, que ansiedad, no si está uno estresado nos encontramos con múltiples presiones que a veces no podemos desactivar, no podemos atender, no podemos canalizar entre tanto pues estamos ahí sufriendo pero también nuestro cuerpo sufre cambios por ejemplo el ritmo cardíaco pues puede subir la tensión arterial también puede aumentar, alterarse y decimos que la sangre puede irse del estómago porque estamos estresados en cambios físicos, ¿no? muy claros todo eso le estoy diciendo que es cuando uno está estresado la sangre puede irse del estómago o sea salir del estómago y dirigirse hacia dónde hacia los brazos, hacia las piernas o también a la cabeza para que uno piense rápido para determinar si se lucha o se huye esta pretende ser la respuesta es temporal pero es una respuesta efectiva que ayuda a la supervivencia pero llega a ser tan frecuente, ¿no? el estar estresados que se vuelve crónico y es el caso de no pocas personas millones de personas ya están padeciendo de estrés crónico y eso les está dañando la salud les causa estragos en diversos órganos pero particularmente particularmente en el estómago ahí donde más se va a dirigir, ¿no? el daño estamos intranquilos estamos estresados en respuesta ¿qué va a haber? pues situaciones perjudiciales en el intestino por ejemplo vamos a absorber menos los nutrientes va a disminuir bastante la absorción también la oxigenación también disminuye bastante en los intestinos y estamos insistiendo, ¿no? menos flujo sanguíneo en el sistema digestivo y eso cuando hay menos flujo sanguíneo provoca una disminución del metabolismo muy notoria incluso disminución muy notoria también de la producción enzimática en el intestino o sea, sí hay alteraciones severas fuertes, ¿no? y no es todo en un sentido muy real se reafirma que tenemos dos cerebros uno dentro del cráneo y otro en el intestino curiosamente estos dos órganos en realidad están creados del mismo tejido porque durante el desarrollo fetal una parte se va hacia el sistema nervioso central mientras que la otra se desarrolla en el sistema nervioso entérico intestinos incluso estos dos sistemas están conectados por medio del nervio pago así se le llama es el nervio craneal que va desde el tronco cerebral hasta el abdomen están conectados por ese nervio nervio vago este es como un eje, ¿no? este eje cerebro-intestino pues es la conexión, ¿no? entre los dos cerebros que decimos el que está dentro del cráneo y el que está en el intestino se dice así porque tiene pues millones de neuronas, ¿no? o sea, así hay que considerarlo tomarlo en cuenta bastante o sea que de mismo modo, ¿no? el resultado es que el estrés altera la conexión entre el cerebro y el intestino bueno, ahí vienen los trastornos gastrointestinales cuando esto sucede de manera muy directa, ¿eh? va a incluir a que uno padezca de enfermedad inflamatoria intestinal voy a mencionar varias síndrome del intestino irritable y se presenta este tipo de padecimiento como respuesta adversa, ¿no? a los alimentos relacionados con un antígeno así como si fuera una alergia a los alimentos también los incluyen entre los trastornos intestinales o gastrointestinales pues la úlcera péptica el reflujo gastroesofágico bueno, esto aparece en el estómago ¿qué lo originó? el estrés y nos podemos tomar cosas para desinflamar el intestino para hacerlo más funcional para que no provoque cólicos dolores y molestias que no haya reflujo, ¿no? que no haya úlcera pero bueno a pesar de que tengamos algunas fórmulas efectivas mientras no se consideren la fórmula mientras no se agreguen algunas plantas que atienden el cerebro pues lo que hagamos acá va a tener poca ventaja, ¿no? porque no es ahí donde se está originando es en una emoción, en un sentimiento estar estresado estar muy nervioso muy preocupado, muy ansioso lo que sea pero no es directamente en el intestino ¿no? por eso todas las preocupaciones aterrizan vamos a definir el estrés, ¿no? como una amenaza grave claro, hoy en día ¿qué podemos nosotros interpretar como una amenaza? pues estados nerviosos incorrectos porque antes se entiende que en épocas remotas nuestros ancestros sí, sufrían estrés porque no sabían si cuando venía una fiera pues tenían que huir o afrontar, ¿no? tenían que estar valorando rápido y pues tomar decisiones para eso el estrés, ¿no? te permite que tu cuerpo esté preparado para luchar para huir hoy en día pues nos estresan muchas cosas, ¿no? la incertidumbre la inseguridad del entorno sí, la situación económica financiera pues todo lo que sucede, ¿no? se está mortificando pero sin parar, ¿no? porque si yo tengo una preocupación de que me ataca un perro pues ya que vi que lo controlaron o que ya puse distancia de por medio ya el peligro quedó allá lejano pues ya me relajo ya me tranquilizo, ¿no? ya tomo mi buen respiro pero ¿qué pasa si estoy preocupado por la inseguridad? pues voy a estar preocupado hoy, mañana y quién sabe hasta cuándo entonces pues ese estrés no me lo puedo desconectar me cuesta trabajo, ¿no? es entendible porque la amenaza que se percibe no se ha retirado está ahí presente entonces se me cronifica ¿verdad? ese estrés y que también se me afectan los intestinos porque están ya vimos, conectados interconectados por el nervio vago lo que pasa en un lado pues también afecta también daña altera en este caso en el otro lado que son los intestinos por eso pero cuando ya lo sabemos pues agregamos plantas que tienen el sistema nervioso que lo tonifican neuroprotectores son acciones terapéuticas eficaces que hay que considerar para agregar a nuestra fórmula no solamente antiácidos antiinflamatorios ¿no? porque no hay avance ¿no? nos esclavizamos al fármaco porque no está ahí el origen estará teniendo puros síntomas es desgastante ¿no? tenemos que ya resolver quitarle el padecimiento de una vez por todas gente que tiene en esta situación ya decenios no tienen poco tiempo tienen bastante y sus resultados en la solución han sido muy pobres ¿no? no definitivos no definitivos entonces pues puede el estrés pues es el resultado ¿no? tenemos que puntualizarlo ¿no? es el resultado de las alteraciones de la conexión entre el cerebro y el intestino y ahí vienen los trastornos gastrointestinales ahí está el problema ¿no? esa enfermedad inflamatoria intestinal que pues llega a durar bastante tiempo sin solución el síndrome del intestino irritable la úlcera péptica el reflujo gastroesofágico esofágico entonces tenemos que buscar soluciones ¿no? porque si no hay alteraciones ¿no? incluso en la motilidad gastrointestinal hay que identificar bien ¿no? hay que ver cuáles son los signos los síntomas hay que mencionarlos ¿no? para que no se nos olviden ¿no? síntomas muy físicos ¿no? hay rigidez o tensión muscular especialmente en el cuello en los hombros se presenta dolor de cabeza problemas para dormir inestabilidad o temblores ¿eh? uno siente que no camina derechito ¿no? y aparte por los temblores involuntarios hay una reciente pérdida de interés en el sexo a veces la persona aumenta o pierde peso de manera muy marcada hay ansiedad también claro también hay síntomas conductuales ¿no? la persona rechina los dientes las talla tiene dificultad para completar sus tareas las deja ahí abandonadas incluso pues hay cambios en el consumo de alcohol o comida mucho fumar ¿no? mucho fumar ¿no? más de lo normal también hay síntomas emocionales ¿no? por ejemplo la persona fácilmente cae presa del llanto esa sensación o tensión o presión abrumadora ¿no? como que no puedo más ¿no? me doy por vencido estoy abrumado ya rebasé mi límite de tolerancia de paciencia de dolor ¿no? ya no aguanto más es una presión muy abrumadora ya tengo dificultad o problemas para relajarme siempre estoy con mucho nerviosismo mal temperamento ¿no? porque entonces tanta situación incontrolada me vuelve muy irritable hay poca concentración no me puedo concentrar definitivamente por más que quiera no, no avanzo no puedo concentrarme tengo dificultad incluso para acordar cosas todo se me va juntando ¿no? mi humor pues ya no es de alegría ¿no? ya tengo pérdida del sentido del humor ahora estoy siempre muy lloraño ¿no? molesto, enojado, resentido ya estoy enfermo de esto ¿no? un estrés bastante prolongado me fue gestionando que tenga hoy un estrés cronificado estoy muy indeciso ¿no? pues si hay que buscar como regresar al camino ¿no? del equilibrio, del balance pues si es el camino de la alegría, de la satisfacción de sentirse muy bien pero bueno ya tenemos la explicación ahora vamos desde luego por la solución vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces el tema es interesante ¿no? como es posible que tengamos en el plano emocional estrés ¿no? que ya se clonificó ya pasó el tiempo ¿no? no lo hemos resuelto consecuencia problemas digestivos severos también entonces pues atendiendo una cosa la que está originando a la otra al desactivarla pues ya encontramos una solución que es definitiva porque a veces ya pasó mucho tiempo ¿no? la gente ya te muestra lo que ya no y pues no ha logrado avanzar ¿no? generalmente podemos utilizar lo que es un suplemento alimenticio una planta a veces ambas ¿no? suplemento alimenticio y planta se unen ¿no? para potencializar el efecto que estamos buscando suplemento o porque no encontramos en una sola planta todo lo que necesitamos tenemos que acudir al suplemento generalmente aminoácidos ¿no? viene una planta que es estupenda la frángula pero bueno viene asociada viene unida a la ateronina en una cápsula hay que explicar ¿no? es importante primero que nada es que es una planta que necesitamos utilizarla ¿no? porque es efectiva para lo que vamos a necesitar por ejemplo para mejorar la digestión que ya se volvió incorrecta ya se inflamaron los intestinos ya molestan ¿no? ya incomoda la digestión entonces tenemos que buscar una planta que sea un tónico para el sistema digestivo efectivo pero también para los órganos relacionados con el sistema ¿no? el hígado la viris el vaso sí porque utilizando la planta que estamos mencionando en este caso que viene asociada la frángula con la ateronina pues logramos entonces avanzar más rápido esta unión la viris empieza generarse formarse y expulsarse de manera correcta y adecuada sistema digestivo va a estar relajado fresco decimos entonces en fitoterapia se considera que es un tónico eficiente no irrita no produce intolerancias entonces hay que aprovecharlo ese efecto colago también es muy importante ¿no? que la viris esté fluyendo que se esté formando para que la digestión sea más adecuada no aparezca la náusea el dolor abdominal los vómitos ahora la ateronina que tiene también sus propiedades pero que se adicionan o se suman pues regula las actividades hepáticas que lo que necesitamos depuración y desintoxicación del hígado también se necesita ¿no? también necesitamos que favorezca la digestión que intervenga en hacer mejoras a la digestión que la incorrecta ya vimos ¿no? ese es el problema en este padecimiento que aparentemente ¿verdad? no está asociado ya vimos ¿no? físicamente con el nervio vago pues están asociados ¿qué hace la ateronina? ayuda a desintoxicar el hígado va a facilitar la absorción de otros nutrientes ¿no? si es que es lo que pasa ¿no? inflamación y la persona no absorbe entonces la persona pues se va disminuyendo se va debilitando está muy fatigada tiene que participar esta este aminoácido tronina en la formación de colágeno tiene que ver con la piel ¿no? si no la persona se ve avejentada porque está su piel delgadita entonces se distinguen más las arrugas ¿no? se cuelga también tenemos que proteger incluso el esmalte de los dientes entonces pues la ateronina tiene ese es constructor se construye colágeno elastina y esmalte de los dientes también con esto evitamos que haya infecciones intestinales porque nos protege contra eso que hay infecciones intestinales porque estamos vulnerables ¿no? mala digestión también hay algo muy importante ¿no? evita la acumulación de grasa en el hígado que si no así la digestión se demuestra bastante incorrecta ¿no? porque te acumula grasa en el hígado esteatosis se llama entonces pues estamos nutriendo estamos fortaleciendo estamos tonificando bueno que nos platique más está con nosotros Jasmín Rodríguez adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente hablamos de un suplemento alimenticio que es muy importante y sobre todo muy interesante esta combinación de esta planta frángula con el aminoácido esencial trionina sobre todo cuando es para el aparato digestivo para corregir el sistema nervioso y una desintoxicación del hígado en el sistema digestivo particularmente uno de los puntos más importantes que tenemos que aprender nosotros a corregir son aquellos trastornos que nos provocan estreñimiento y problemas en nuestra digestión que estamos inflamados después de comer entonces aquí particularmente vamos a identificar que una de las causas que están relacionadas con el estreñimiento directamente es una alteración en el peristaltismo intestinal que quiere decir que es una alteración en el movimiento de los intestinos que cuando este movimiento es lento pues va a ocasionar mucha inflamación a nivel intestinal y sobre todo a causarnos estreñimiento entonces aquí particularmente identificamos a la frángula esta planta que tiene la capacidad de regular las funciones del intestino y cómo lo va a hacer bueno pues funciona como un estimulante que va a incrementar el movimiento de los intestinos y pues en consecuencia va a corregir este estreñimiento este estreñimiento que puede ser crónico o puede apenas estar comenzando a nosotros mejorar el movimiento de los intestinos pues vamos a corregir este estreñimiento que se está dando a nuestro cuerpo y por otra parte la combinación de esta aminoácido trionina permite que influya sobre los procesos digestivos pero cómo influye bueno pues esto es algo muy interesante porque las alteraciones digestivas como lo mencionaba Rodrigo algunas veces se presentan por algún tipo de trastorno del sistema nervioso entonces vamos a identificar que la trionina cuando entra a nuestro cuerpo y entra al torrente sanguíneo pues se produce un proceso de descomposición y esto hace que se convierta en otro aminoácido que se conoce como glicina y este aminoácido que se produce en el organismo pues tiene la propiedad de ser un neurotransmisor entonces va a regular todas las funciones de nuestro sistema nervioso va a tranquilizar las funciones de nuestro cerebro y en consecuencia pues a corregir el estreñimiento que es causado como que puede ser por ansiedad por depresión por trastornos incluso por trastornos obsesivos compulsivos o incluso por algún estrés postraumático que hayamos tenido entonces vamos a lograr corregirlos con este suplemento de frángula con trionina además tienen la capacidad de prevenir infecciones intestinales entonces vamos a garantizar que nuestro intestino esté libre de infecciones y tenga un movimiento intestinal correcto además pues vamos a mejorar la absorción de nutrientes porque muchas veces cuando se tiene estreñimiento mientras más metamos comida en nuestro cuerpo nos están absorbiendo los nutrientes necesarios porque nuestro cuerpo pues no está preparado para recibirlo no está limpio no está desintoxicado entonces cuando ya se tiene un sistema digestivo algo dañado pues es importante que con este suplemento de frángula con trionina llevemos un tratamiento que puede durar de unas 6 a 8 semanas si es que su estreñimiento ya es severo y ya tiene dolores constantes o hinchazón abdominal o gases después o durante la comida puede ser o que usted ingiera comida y se sienta lleno muy rápidamente o muy saciado bueno pues estos son síntomas de que ya se tiene un sistema digestivo dañado como vamos a lograr corregirlo con este suplemento de frángula con trionina que además recuerde que una de las ventajas de los suplementos naturales es que no tenemos que consumirlos de por vida porque van a corregir las funciones naturales de nuestro cuerpo entonces también Rodrigo este suplemento va a ser excelente para descongestionar y desintoxicar el hígado vamos a garantizar el funcionamiento correcto del sistema hepático evitando que se acumule grasa para que no desarrollemos un hígado graso o además no se puedan formar cálculos renales Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos aquí atentos listos para elaborar sus fórmulas herbales bien no se lo olvide si usted nos solicita alguna fórmula nos ayuda bastante que nos proporcionen correo electrónico a donde vamos a enviarla para que una vez que se elabore ya de una vez se envíe la persona pueda iniciar su tratamiento con prontitud nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa que colocamos directamente en una página para que usted ahí tenga disponibles las fórmulas incluso pueda reenviar alguna fórmula que usted considere que alguien necesita pues se la manda o bien puede adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea que está ahí en la página para que le llegue a usted o a los suyos la fórmula adquirida directamente hasta la puerta de su hogar sin costo adicional a la ventaja entonces anotamos la página para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico todo junto y también le recuerdo que este programa tiene repetición por internet a las 9 de la noche le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx 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 del metro ixtapalapa hay teléfono para informes claro anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco al sur de la ciudad avenida morelos número 128 local F barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de moleros y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren y gero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho centro de asesoría volaria en avenida anillo de circunvalación número mil dieciséis interior 2 colores merced barbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media teléfono anotamos cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve en ecatepec tienda de reciente apertura en ecatepec en avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico avenida insurgente número 8 a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal el teléfono vamos anotando cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta en zumpango eso es sábado de méxico plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis centro cultural telmex ciudad de méxico en avenida cautemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma frente a la área de alimentos entre pueblo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemo el teléfono vamos anotando para más informes cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete ểm sobrante muy importante bien vamos ahora a elaborar nuestra fórmula utilizando nuestra combinación de frangula contra un良inac ya vimos que es muy efectiva esta combinación este suplemento para atender al estrés crónico las enfermedades o padecimientos gastrointestinales Que de eso se trata el tema de hoy Hay inflamación Eso hace susceptibilidad a infecciones Hay rigidez, hay tensión muscular Especialmente en el cuello, en los hombros Duele la cabeza Hay problemas para dormir Inestabilidad o temblores También, ¿no? Nos sentimos inestables También hay una reciente pérdida de interés en el sexo Se aleja uno, ¿verdad? De la sexualidad cuando anda en esta situación Aumento o pérdida de peso Ansiedad Rechindad de dientes Dificultad para completar las tareas Se presenta continuamente el llanto La sensación de tensión o presión abrumadora De no poder más Problemas para relajarse entonces Y poca concentración y mucha indecisión Bien, hagamos entonces la fórmula ¿Qué lleva? Pues algunas hierbas, ¿verdad? Efectivas, plantas medicinales Cardo santo, anotamos Anís de monte Magnolia de huerto Copalchi blanco Ingo de china Hierba mora Nuevamente, cardo santo Anís de monte Magnolia de huerto Copalchi blanco Ingo de china Hierba mora Reclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos Para tener el complemento adecuado Son los siguientes Suplementos Carqueja con vitamina B12 Gla o GLA con damiana Espirulina Frángula con treonina Nuevamente Carqueja con vitamina B12 GLA con damiana Espirulina Frángula con treonina Estas cápsulas Una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una se toman antes de cada alimento Bueno, ahora vamos a utilizar El suplemento adicional Suplemento del día Que tiene que ver bastante con fortalecer el sistema inmune Y coadyuvante en esta fórmula Elixir con artemisinina Elixir con artemisinina Si tiene la clave 18-22 Clave 18-22, repito Y si, se toma un vasito dosificador al levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Dos veces al día Un vasito dosificador cuando yo me levanto Me lo tomo Y otro vasito dosificador pues Antes de ir a la cama, antes de acostarme Por eso es que digo que en total son dos Pero hay que tomarlo diariamente Diariamente Y funciona de maravillas La fórmula está completa Vamos al cuarto y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar números telefónicos Ya para que Usted comience a llamarnos Para Elaborar sus fórmulas Lo vamos a hacer con muchísimo gusto Claro La gente que nos está marcando Vía telefónica Claro que sí, empezamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con la señora Juana Valle Jiménez Otra vez tu nombre por favor Juana Valle Jiménez Bueno, adelante te escucho Este, el problema es El corazón grande El corazón grande Diabetes Ha estado un poco normal Y este Y la gastritis Un poco de gastritis Casi no Yo creo por el medicamento Que tomo Bueno, ¿qué más? Nada más Y mala circulación De los pies Pues Del corazón Pues yo pienso Un poco grande El corazón Sí, al revés O al revés La mala circulación Te provocó Que te crecía el corazón Sí, ¿verdad? Vamos a mejorarla Y vamos a darle Un poco de alivio ¿No? Sí, doctor Producción Para que ¿Qué edad tienes? 59 ¿Cuánto pesas? 49 kilos Casi 50 49 y medio 50 Sí, ¿la estatura? De estatura 1.49 Bueno, entonces De la presión De todo De todo Estoy Un poquitito Bajita Pero muy poquito 110.90 Y este Y el Dejas presión baja Un poquito A ver Estoy en 120 80 Y así La voy llevando Pero no se me ha subido La presión Bueno, entonces ¿Ha subido o no ha subido? No No La que se me suba Hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces La he mantenido así El peso Y también Igual A veces subo 52 kilos 51 Y así he estado Porque por la dieta También que llevo Sí, dieta estricta Y estoy tomando El medicamento Bueno Para el corazón El Inspiral Isprat Sí Emplemero Emplerenonona Emplerenona Sí Bueno, hay que hacer toda la fórmula Vamos anotando lo que vamos a ocupar Utilizamos Chancarro Hoja de guayabo Hinojo Mercadela Malvavisco Vainas judías Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toman como agua de uso Repito nuevamente Chancarro Hoja de guayabo Hinojo Mercadela Malvavisco Vainas judías Igual Se toman como agua de uso Se mezclan por partes iguales Las cantidades Y Se lleve 10 minutos Y toma como agua de uso Cápsulas Suplementos Vamos anotando lo que vamos a ocupar Ocupamos cápsulas De aceite de nopal Utilizamos también Zaval Linaza También Sábila y olivo Fue lo siguiente Aceite de nopal Zaval Linaza Sábila y olivo Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con la señora Gloria La señora Gloria Bien adelante Te escucho Sí ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Es De espeporiosis Y desgaste de meñisco Para la espeporiosis Ya me han aplicado De la transfusión De un ácido Llevan dos veces Sí ¿Qué más? Y La migraña Desde los 20 años Y Lo que es un trastorno Para vivir Es un problema Que tengo De los ojos De los ojos Que me parparean Y me duelen Y el derecho Hay momentos En que ya no lo puedo abrir El derecho Eso Ya tengo Sí ¿Qué más? El río Se me Distorsionan mis dedos De los manos De los pies Y siembla Mi labio Superior Y también Tengo como unos 10 años Yo con Urólogo Con mal funcionamiento Primero era infección Ahora Me dice que es Mal funcionamiento De la vejiga Y la Lictobacteria Que está muy persistente A Lictobacteria Pylori Sí Lictobacteria Pylori Sí Bueno De la Estómago Escolitis Me diagnosticaron Ulcerosa Y con Ternia Esietal Pero casi Como que Me explica la doctora Que casi Al llegar al estómago Hay una Mal formación Ahí Pero no Completamente Cerrada ¿Qué más? Es Es Lo que Más Ahorita La rodilla Ya tiene como Tres meses Que no se me Que no se me Destincha Y me dice el doctor Que Ya no soy Candidata A operación Ni de columna Ni de rodilla Eso me tiene Muy mal Muy mal No puedo dormir O sea Estoy pensando Y Y los ojos Que Ya he visto Como unos cinco Sin exagerar O seis Médicos Osteamólogos Y No es ninguna En las enfermedades Que ellos tienen El último Me dijo Que pudiera ser Reuma En los ojos Pero Bueno Pues vamos a Atendernos con plantas ¿Qué edad tienes? Sí Tengo Tengo sesenta y seis ¿Cuánto pesas? Sesenta Más o menos Sesenta Bueno ¿Y tu estatura? Uno Sesenta Bueno Pues atendamos todo A la vez De una vez Vamos a Escoger las plantas Para que La fórmula Pues Trate de abarcar Los diversos padecimientos Que te agobian De yaqui Mirra lágrima también Mirto rojo Sampasuchi Flor Pimienta De árbol Genciana Bueno Lo siguiente Entonces De yaqui Mirra lágrima Mirto rojo Sampasuchi Flor Pimienta De árbol Genciana Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma antes De cada alimento Aquí puede haber Crisis curativa Que quiere decir Que En tus primeras Dos o tres tomas Vas a sentir Que vas a arrojar Una flema No No hay que suspender El tratamiento Para nada Hay que continuarlo Así trabaja Este tratamiento Que te estoy dando Sacando la flema Añeja Como si fuera Un vómito Pero bueno Pasa dos o tres veces Y ya No más Se llama crisis curativa Para que no te alarmes Bueno Vamos a utilizar Los suplementos Entonces Ocupamos Maitake Angélica Hongo Linsi Bechucon Fenilalanina Nuevamente Lo menciono Maitake Angélica Angélica Hongo Linsi Bechucon Fenilalanina Bueno pues Estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Bueno pues Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias también a Jazmín Rodríguez Gracias Jazmín Un gusto Rodrigo Bien pues me despido ya Con una frase de Henry Ford No encuentres la falta Encuentra el remedio Hasta luego que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Salud La verdad es que el Señor No encuentres la falta Gracias.